Bienvenido en el momento adecuado donde la conjunción planetaria está al servicio de la expansión de conciencia en este plano de tierra. Todo el proceso de transformación llevado hasta el día de hoy en este momento va a hacer vibrar una pava más en este planeta hacia su evolución. Estamos consternados por los procesos de dolor y miedo que sacuden a una buena parte de la humanidad. Todavía a los seres de luz le faltan la conciencia adecuada en este momento. Por eso es imprescindible acentuar el proceso, hacer ese camino introspectivo interior hacia lo que supone revalorizar de nuevo todas las prácticas de conexión con el corazón y con el sentir más profundo. Llegó el momento de valorizar todo el trabajo realizado y de expandir, expandir y expandir todo ese proceso de amor incondicional por uno mismo, una misma y todo el planeta y todos los seres en armonía total. Estamos en un proceso de grandes cambios que se van a acelerar con el tiempo. Esos cambios harán que vibre el nivel planetario y todos los seres que necesitan de vuestra vibración y ayuda están esperando. Esperando vuestra conexión con vuestro interior para aumentar vuestro nivel de vibración. Ahora llegó el momento. Ese momento viene registrado por los ritmos de vuestros pasos en el caminar de este tiempo. Solamente con una conexión instantánea os eleváis cientos de kilómetros, miles, miles de millones de kilómetros. Desde vuestra conexión interna, donde está toda la seguridad y el poder infinito de vuestra vibración, podéis co-crear a una velocidad más rápida que la luz. Solo tenéis que ponerlo en práctica. Desde el gran consejo central de acción, vuestros queridos hermanos y hermanas en la luz, os saludan.